Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso al video en el que vamos a hacer el tirar o no del nuevo banner de la Season 3 Yo creo que os puedo hacer un pequeño resumen, esto prácticamente lo hago siempre en todos los tirar o no El resumen es no, no tiréis, hablaremos en otro videito sobre que personaje sacar de la llave Aunque también hablaremos de cual es el mejor personaje de este banner Y por supuesto os digo lo de siempre, podéis hacer lo que os de la gana Yo os recomiendo que no tiréis, creo que sería lo más inteligente Pero en cualquier caso, si podéis y queréis tirar, pues no está mal Como jugadores free to play, lo que deberíais hacer es no tirar Y esperaros a las cosas que van a venir en un futuro, por lo visto, bastante cercano Entre ellas, ojo cuidado con este y uno, porque según me han comentado lo han buffado Pero es que aún así no hay necesidad de buffarlo, este bicho no tiene ningún tipo de sentido Porque es que, no sé, a mí me parece muy fuerte Con su skill en área, puede silenciar Silenciar en área, que creo que si no recuerdo mal es un 50% de posibilidades de silenciar No tiene ningún tipo de sentido, para qué negarlo A mí me flipa este personaje Pero bueno, eso es otra cosa Creo que se podía subir con las habilidades Sé que es un 30% de base, pero creo que con la habilidad al tope, correcto Es un 50% ¡Que no leéis! ¡Me estáis diciendo a mí! ¡Cómo se juega este juego a mí! ¡A mí! ¡Toma! Bueno, dicho esto, vamos para allá y vamos a hacer el tirar o no sobre este pedazo de banner Que como siempre es bastante interesante y que, por cierto, mirad la base, espero que os guste tal y como está O sea, a mí me flipa, la verdad, para qué negarlo Vamos a hacer el tirar o no sobre este banner, que es bastante interesante En el cual han metido al nuevo Juno Que ya sabéis que vamos a poder conseguir de forma totalmente gratuita En el evento de PvP que está por entrar Entonces, ¿que este Juno aquí molesta? No, realmente no Bueno, sí que me molesta porque me baja el rake de conseguir a Beto Pero bueno, es lo que hay Hay cosas que hay que dar a cambio de otras Este Juno está bastante bien, es un muy buen personaje No creo que sea tan bueno como el otro Pero en general, un Juno utilizable Que ya va tocando que saliesen SSR Juno Que, pues bueno, no sé por qué No había uno de inicio del juego Que eso me llamó bastante la atención Recordad que en la primera season En un primer momento, en lugar de Mimosa O en lugar de Yami Creo que en el lugar de Yami Había un Juno de Academia No sé si algún día lo meterán, pero bueno, es irrelevante En fin, nuevo banner de Academia Tenemos el personaje Jack Hablaremos un poquito sobre ellos Tenemos a Charlotte y tenemos a Fuego León Aparte de eso, tenemos sus cartas Que la carta de Charlotte sería la más interesante A la hora de equipársela al personaje en cuestión Porque la mejora de la habilidad es muy buena Para qué negarlo Total defense a todos los aliados Durante un turno Y luego tendríamos un 20% De dar un punto de habilidad A la hora de ser golpeados Que esto, cuando está al tope Que no sé si lo puedo ver aquí Y si no, pues nos vamos a ir directamente al Grimorio Es un 100% Una barbaridad Esto es una absoluta barbaridad Entonces, son muy buenos personajes Por supuesto Por supuesto es algo que Que podríamos perfectamente plantearnos Tener en la cuenta Pero sí que es cierto que estamos en una posición Ahí está, un 100% Con todos los dupes Ay, mi madre, el bicho Hay que pensar que cada vez que la golpeen Llevarse un punto de habilidad Esto es permaulti todo el rato Es una barbaridad Pero bueno Lo dicho Al final es un banner bastante interesante Tiene buenos personajes Tenemos a Charlotte Que es muy pero que muy buena Un support súper completo A la hora de hacer counter-attacks Que hará en su día Combo con el próximo lag Que salga Bueno, con el próximo Con el primer lag SSR Que saldrá En Black Clover Mobile Que no sé cuándo saldrá Pero visto lo visto A lo mejor pasado mañana Pero en cualquier caso Hará combo con esos personajes Y en realidad se puede utilizar Con cualquier personaje Del juego actual Sobre todo con personajes Cuyos ataques básicos Sean en área Este personaje es capaz De hacer auténticos destrozos Por otro lado Fuego León También es un personaje Muy interesante Y por fin Un fuego león útil Dentro del juego Porque el que teníamos Hasta el momento Pues para que negarlo Era bastante mediocre ¿No? Estos dos personajes Son personajes que Bajo mi punto de vista Merece la pena tener en tu cuenta Pero evidentemente Personajes como Blackasta Pues por supuesto Son más interesantes Y más importantes Incluso algunos Como La Fana Verde Que aún no han metido Como estáis viendo Por aquí en el glosario Como sí que habrían metido Tanto a A Langris Como al nuevo Yuno ¿No? Así que Mi recomendación Sigue siendo No tirar Si sois personas Que le invertís Algo de dinero al juego Y tenéis Ojo Importante Esto sí que me parece Bastante importante Más de un pity Tampoco lo veo descabellado Tirarte un poquito A ver si os sale Porque sí Pensad que al final Uno de los tres personajes Los vais a poder conseguir Con la llave Pero También hay que reconocer Que Conseguir solo a uno Cuando dos de los tres Están bastante bien Siendo Fuego León Y Charlotte Los dos mejores personajes Del banner Pues te quedas un poquito corto ¿No? Sin embargo Pues bueno Si te sale Jack Es motivo de tristeza Porque a día de hoy Los Jacks del juego Son totalmente inviables Lo he comentado en más vídeos Creo que eventualmente Este tipo de personajes Se acabarán jugando Una barbaridad Y el hecho de que La gente los tenga Pues va a marcar Muchísimo la diferencia Porque Actualmente No se puede jugar Un meta de Blitz No hay personajes Que mejoren los Blitz Que se basen en los Blitz Para activar habilidades Algunos sí que hay Pero No tan poderosos Y el día que los haya Personajes como Jack Pues creedme Que los vamos a echar De menos Y ya no solo este Jack Sino el Jack anterior Con lo cual No menospreciéis a este personaje Que puede ser que a día de hoy No sea muy bueno Pero es que Evidentemente El juego va a seguir evolucionando Va a seguir sacando personajes Y es probable que a la larga Sea un auténtico monstruo Lo mismo con Fuego León Y ya no solo con Fuego León Sino con la carta De Fuego León Dentro de este banner Evidentemente Aparte de los personajes También están las cartas Que ya sabéis que es Algo pues totalmente normal De todos los personajes Con cada personaje Sale su propia carta Esta carta lo que hace Es boostear el daño De los Burn Bueno boostear nuestro daño En función de los Burn Por cada Burn Que tenga un enemigo Vamos a tener Un 10% de posibilidades De generar un 5% De incremento de daño Antes de atacar Como estáis viendo por aquí Cuando tenemos la carta al tope Es un 100% De posibilidades Por cada Burn Que esto yo no sé Si se estaquea Si se estaquea esto No tiene ningún tipo de sentido Por cada Burn De incrementar Nuestro daño Nuestro daño realizado En un 25% Esta carta Es muy buena Y se puede utilizar En el propio Fuego León Pero donde más La vamos a utilizar Es con el Magna De la Season 6 Que este es Pues básicamente Su carta bis Su mejor carta Para utilizarlo Vamos por lo menos Bajo mi punto de vista El resto de cosas Del banner Ya os digo La carta de La carta de Charlotte Es muy pero que muy buena Por supuesto Y la carta de Jack No sé ni lo que hace 35% De antes de atacar Aumentarte el daño Realizado Es que no sé Demasiado Se ponen un 100 Full dupes Es que a ver Evidentemente No vamos a tener Las cartas full dupes Pero esta es Un poco mediocre La verdad Esta no me termina de gustar En cualquier caso Este Jack Es un personaje Con mecánicas muy chulas Con mecánicas muy interesantes E insisto No menospreciéis al personaje Porque está Bastante Pero que bastante bien Dicho esto Resumen No No se tira No se tira A no ser que tengas Más de un piti Si tienes Para más de un piti Puedes plantearte Tirarle lo justo Para quedarte con un piti Pero nunca bajes Del piti Se acerca a la casta Se acercan cosas Muy importantes Así que No os volváis locos Ni locas Con las tiradas Y si queréis tirar Con conocimiento de causa Mi recomendación Tirar hasta que saquéis A Fuego León Y a Charlotte O a Charlotte Mejor dicho Y al otro Lo saquéis con la llave ¿Vale? Y cuando digo al otro Me refiero O a Fuego León O a Charlotte A Jack Lo podéis dejar aparte Pero Cacessín Acabas de decir Que Jack En el futuro Cállate No quieres A Jack Ahora Ya no preocuparemos Por Jack Si te sale Jack Pues bueno Bien Está bien Pero no lo busques ¿Vale? No lo busques Evidentemente Pues bueno Si por lo que sea Tiras un multi Y te sale Charlotte Y Fuego León Pues sí Saca a Jack Con la llave Pero no es lo suyo Así que Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Como siempre Un pedazo de like Que ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao